El tomarse un poco de su tiempo para esta presentación. Como muy bien comentaba Santiago, lo que les voy a exponer hoy es un poco cómo las soluciones de NVT Fibre, en especial la familia de switches Chariot, le van a permitir a usted, a sus clientes, usted como usuario final o sus clientes si son integradores, facilitar o habilitar esa migración a este mundo del IP, del IoT y sobre todo cómo superar alguna de esas barreras más frecuentes que ustedes o sus clientes se encuentran. Antes de comenzar, sé que es algo que ya llevamos casi dos años informando, pero bueno, supongo que todavía hay gente que precisa de esta aclaración. Ustedes seguramente conocen la compañía NVT desde hace más de 20 años como compañía líder en sistemas de transmisión, sobre todo para seguridad, para circuito cerrado de televisión. Ese ha sido el fuerte de nuestra compañía durante muchos años en los tiempos, digamos, de predominancia de soluciones análogas y ya un poco migrando también a soluciones IP. Hace aproximadamente dos años se produjo la adquisición de NVT por parte de una compañía canadiense de nombre Firebridge. El core business de Firebridge originalmente era en un sentido similar en temas de transmisión, pero un poco más enfocado es en lo que es la migración de voz sobre IP, sobre todo de telefonía IP. Con la unión de estas dos empresas y siendo el resultado de esta nueva compañía que es NVT Firebridge, de alguna manera estamos dando un salto de calidad para dejar de ser simplemente una compañía centrada en lo que es la industria de seguridad o centrada en lo que sería el mundo de la telefonía IP y intentamos abarcar mucho más, ir mucho más allá. Estamos en este negocio ya que hoy en día se conoce como el IOT, el Internet de las Cosas. Por lo tanto, nuestro foco, repito, es no centrarnos simplemente en industria de seguridad, en industria de telefonía IP, de voz sobre IP. Hoy se van a encontrar, imagino que muchos de ustedes ya están experimentando esta migración en un momento en que toda una serie de dispositivos de alguna manera están entrando en este mundo del Internet de las Cosas. Estamos hablando no solamente de cámaras IP o teléfonos IP, sino ya de switches, de Wi-Fi, de parlantes, de control de acceso, sensores, iluminación. Es una de las grandes también novedades que se están produciendo, ya hasta los LEDs se transmiten a través de IP. Por tanto, se presenta una necesidad, de alguna manera, de integrar todas estas necesidades, estos nuevos dispositivos que se engloban bajo el rubro, digamos, del Internet de las Cosas y de alguna manera efectuar esa integración. Ustedes hoy en día, basta que miren a su alrededor, entren en un edificio y se van a encontrar una cámara de seguridad, se van a encontrar un teléfono, se van a encontrar iluminación, van a encontrar un control de acceso, van a encontrar un access point de conexión inalámbrica. Toda una serie de dispositivos que, de alguna manera, están migrando hacia IP. Eso es lo que se entiende por el Internet de las Cosas. Y en ese sentido es donde realmente nosotros, con la gama de switches Chariot, vamos a ayudarles a hacer esa integración y, sobre todo, como les estaba comentando, a conseguir esa superación de algunas de las barreras principales a la hora de emigrar a IP. Ok. Conseguimos con nuestra gama de switches Chariot, que es lo que hoy les vamos a presentar. Básicamente, de una forma muy rápida, la familia de switches Chariot se compone de la familia Clear y EFE, que es una familia de switches que, básicamente, aprovechar infraestructura de cableado ya existente, de cableado coaxial. Eso se lo van a encontrar muchos, sobre todo, por ejemplo, en seguridad, donde ustedes o muchos de sus clientes se van a encontrar con que ya tienen una base, por ejemplo, de cámaras analógicas instaladas en cable coaxial. Y ahí esa primera barrera se presenta. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen su cliente a la hora de emigrar a IP? O bien, quitan y reemplazan todo ese cable o aprovechan esa infraestructura de cable ya existente. Esto lo conseguimos, básicamente, con el switch Clear, que es un switch administrable de 24 puertos, o el switch F10, no administrable de 10 puertos, que le permite alcanzar hasta 600 metros, punto a punto, de cable coaxial. Digamos, esta sería la segunda barrera que estamos superando. Es la del estándar de los 100 metros. Es un switch administrable, repito, 100 megabits full duplex por puerto y 30 vatios de potencia por puerto. El segundo switch sería el switch Polre. Es el switch que, originalmente, como les comentaba la compañía Firebridge, de alguna manera instauró más que nada, sobre todo para soluciones de telefonía, pero que, en realidad, aplica a cualquier dispositivo que esté transmitiendo por dos hilos. En el tema de telefonía ocurre exactamente lo mismo. Muchos de los sistemas analógicos o digitales antiguos de telefonía están basados en dos hilos y, a la hora de emigrar a IP, se plantea el mismo problema, digamos, de infraestructura. O bien, reemplazarlo todo con lo que ello implica o aprovechar esa infraestructura de dos hilos. Ahí tenemos el switch Polre. Hablaré más adelante con más detalle. Tenemos un switch administrable de 24 o 48 puertos y un switch no administrable de 8 puertos. En este caso, estamos transitando 10 megabits full duplex y 15 vatios por puerto. Y el último en llegar a esta familia de switches Chariot sería el switch Flex. El switch Flex es un switch que en estos momentos está disponible únicamente en versión de 24 puertos no administrable. En un par o tres de meses estará disponible también una versión más pequeña en 8 puertos no administrable. Y también estamos entregando Ethernet rápido y PoE++ sobre dos o cuatro hilos hasta 600 metros, 100 megabits full duplex y hasta 50 vatios de potencia por puerto. Desde comenzar, una breve mención a algunas de las alianzas que tenemos en el mercado. Tenemos una partnership, alianza con la mayoría de los más reputados fabricantes en la industria. Tanto en el sector de seguridad, Samsung, Avigilon, HigVision, Aricon, Axis, Bosch, etc. Como en el mercado de, digamos, de telefonía IP. Somos socios de Cisco, de Avaya, Nate, MyTel, Unify, etc. Digamos, dos principales jugadores, digamos, en la industria, tanto de seguridad como de telefonía. En la parte del medio pueden ver algunos de los más importantes reconocimientos, premios obtenidos en la industria, tanto de seguridad como de telecomunicaciones. Y en la parte derecha, algunos de los ejemplos de casos de éxito que hemos tenido con nuestras soluciones. Lo que es interesante, verán, es que cubre prácticamente la mayoría o todos los mercados verticales que existen. Desde la educación, gobierno, retail, juego, casinos, bancos, etc. Vamos a comenzar con el switch Clear y el switch EC10. Repito, son los switches que permiten el aprovechamiento de cable coaxial. ¿Qué ocurre cuando su cliente o cuando ustedes se plantean la posibilidad de migrar a IP? En muchos casos, lo que va a ocurrir es que ustedes o sus clientes ya disponen de una instalación de cámaras, una base de cámaras analógicas, muchas de ellas con una infraestructura de cable coaxial existente y en muchos casos con tiradas de más de 100 metros. Lo que ocurre es que a esa inversión en las soluciones IP de por sí, que serían cámaras nuevas, grabadores de red nuevos, se añaden una serie de gastos o de inversiones en infraestructura, que son los que a veces hacen que esa migración realmente a IP sea una migración realmente costosa. Estamos hablando de mano de obra, gastos de servicios profesionales, de planeamiento, el coste de quitar y colocar cable nuevo cuando esas distancias superan los 100 metros, digamos los gastos de colocar cuartos intermedios, cuartos IDF con su propia energía, su energía de respaldo, refrigeración, etc. Ahí es donde entra en juego el Switch Clear y el Switch FD. Como les comentaba antes, el Switch Clear administrable de 24 puertos es un Switch Kappa 2 con todas las prestaciones de un Switch Kappa 2 para utilizarlo con un adaptador, un enlace que llamamos Easy Link. Tiene 24 puertos Downlink, tiene puerto de administración y consola, tiene 2 puertos giga de cobre y 2 puertos giga de fibra para conectarlo a un anillo de fibra, por ejemplo, y una energía que es una energía líder en la industria. Bajo el concepto de PowerWise, englobamos una serie de funciones incorporadas en ese POE del Switch que pueden ir desde 500 a 1000 W, dependiendo si ustedes están en un país que está bajo 110 V o 220 V. Es Hotswappable, intercambiable en caliente, significa que cualquier problema con esa fuente, simplemente se desatornilla, se saca y se reemplaza. Alimentación compartida, ahora les hablaré, pueden stackear hasta 4 switches conectadas en daisy chain, en cadena, para balancear la carga y actuar como fuente redundante y administración de energía a través del interfaz QI. Esta alimentación, ven en esta fotografía como a través de unos cables, lo que estamos haciendo es conectar, digamos, interconectar 4 switches para balancear la carga. Si uno de los switches está utilizando mucha más energía, pues se balancea con la energía disponible de otros switches y si uno de esas fuentes, pues de alguna manera fallan, lo que le va a permitir es que los otros tres actúen como fuente redundante y le permitan a ese switch continuar funcionando hasta que intercambien, digamos, esa fuente dañada. Por tanto, repito, donde hoy tienen análogo, donde hoy tienen esas cámaras análogas con su infraestructura coaxial existente, en tres simples pasos van a conseguir esa migración a IP. El primer paso se trata simplemente de colocar el switch junto a su nueva grabadora de red, lo van a instalar, configurar, es muy simple de configurar y conectar, lo van a probar localmente. Esa infraestructura de cable coaxial ya existente la van a conectar a los puertos PNC de salida del switch y en el otro extremo igualmente ese cable coaxial lo van a desconectar de la antigua cámara analógica, lo van a conectar a los enlaces EasyLink y de ahí con un simple password van a saltar directamente a su nueva cámara IP o cualquier otro dispositivo IP, su access point, su teléfono, su televisión IP, una computadora, repito, cualquier dispositivo IP. Por tanto, en tres simples pasos han conseguido esa migración rápida, instantánea a IP. Este es un poquito el diagrama de lo que sería la aplicación típica, donde ustedes van a tener sus switches, en otro extremo van a tener sus dispositivos IP conectados a nuestros adaptadores. Esos adaptadores pueden ser o bien un adaptador individual normal o bien un adaptador de cuatro puertos. Es nuestro equipo S4. El adaptador de cuatro puertos lo que les va a permitir es a través de un solo cable coaxial enviar hasta cuatro dispositivos. Esos cuatro dispositivos pueden ser cuatro cámaras o cualquier otro tipo de dispositivo. En el supuesto que les hablaba antes, imagínense, su cliente tiene un cierto número de cámaras analógicas, las quiere migrar IP, pero además desea colocar cámaras IP nuevas en lugares donde antes, por ejemplo, no existía cobertura de cámaras. Esas cámaras nuevas, no es necesario tirar un cable desde esa cámara hasta el centro de control, simplemente lo único que tienen que hacer es consolidarla en ese punto donde ya existe una cámara con su cable coaxial y una vez consolidadas, a través de ese único cable existente están enviando la señal de internet y recibiendo el POE. Puede ser también, repito, combinar cuatro señales de internet distintas. Imagínense en un hotel donde se desea efectuar esa migración a IP y tienen una cámara en un pasillo, tienen además, por ejemplo, un access point, tienen además, por ejemplo, en los cuartos un televisor que está migrando de televisión analógica a televisión IP. Pues bien, esas cuatro señales se pueden combinar en un solo equipo, un solo transmisor de cuatro puertos y en un solo cable. Repito, 100 megabits full duplex, estamos entregando a través de cada uno de los puertos. Esto es muy importante, que sea full duplex. Eso significa que van a encontrar otras soluciones a veces similares en el mercado que prometen unos anchos de banda, pues incluso a veces más grandes, 150 megabits, por ejemplo. Pero suelen ser equipos full duplex, perdón, half duplex. Eso significa que 150 megabits de salida, por ejemplo, a medida que se incremente la señal, se van a ir disminuyendo y afectando al ancho de banda. Ser full duplex significa que esos 100 megabits están garantizados a cualquier distancia, ya sea su distancia 50, 100 metros, 200 o hasta 600 metros. Y repito, la distancia que pueden llegar a alcanzar es de hasta 600 metros. Ven aquí un poquito en este cuadro, como, repito, la salida de PV de cada uno de los puertos es de 30 vatios. Entonces, dependiendo del tipo de cable coaxial, van a poder alcanzar más o menor distancia. Un RG59, que sería, digamos, el cable coaxial existente más común, repito, tienen 30 vatios de salida y hasta 17 vatios los podemos entregar a más de 500 metros. En el caso de un RG6, serían 17 vatios aproximadamente hasta prácticamente 600 metros. Esa alimentación, repito, en muchos casos va a ser directamente desde el switch, o en algunos casos cuando por temas de distancia o por tema de consumo de cámaras que superen esos 30 vatios o superen esos 17 vatios que pueden llegar a tener al final, siempre se puede colocar una fuente de alimentación opcional, alternativa local, a través del enlace que está junto al dispositivo IP. En el caso del switch S10, tiene exactamente las mismas prestaciones del switch E-Clear. La única diferencia es que se trata de un switch no administrable. Pero fuera de eso, tiene exactamente las mismas prestaciones del switch E-Clear. Igualmente se puede alimentar o desde el switch o localmente. Una cosa que les va a permitir una solución como la de nuestros switches E-Clear en general, nuestros switches E-Clear, es superar otra de las barreras que a veces se produce a la hora de emigrar a IP. Va a permitir de alguna manera extender sus redes, crear redes paralelas. A menudo cuando un cliente desea hacer esa migración a IP y desea sobre todo en el caso de seguridad, pues instalar cámaras, esas cámaras lógicamente suelen tener unos consumos sobre todo de ancho de banda muy grandes. Normalmente las empresas van a encontrar un equipo IT, que es el equipo que suele estar a cargo de la red principal, que a veces se llama la red productiva, la red de ganancias y pérdidas. A veces cuando a ese equipo IT se le plantea la posibilidad de que ya sea una red de telefonía o sobre todo una red de protección, una red de seguridad, sea instalada en esa red principal, pues es algo que no suele hacerle muchas gracias, sobre todo por ese acaparamiento de ancho de banda. Lo que nosotros conseguimos con nuestra solución, repito, es crear esa red paralela. Esa red va a seguir siendo o va a seguir estando administrada o controlada por el equipo de seguridad. El equipo IT que maneja la red principal va a tener acceso, si lo desea, a esa red paralela de seguridad o de telefonía, pero a través de un firewall, de un cortafuegos, se va a impedir, por ejemplo, que ese equipo de seguridad tenga ningún tipo de acceso a esa red principal. Por tanto, repito, estamos extendiendo esa red, creando, digamos, una red paralela. Aquí son algunas de las ventajas principales de nuestras soluciones. Una muy importante es que permite una migración a IP parcial en lugar de hacer una migración inmediata. A veces, sobre todo, en instalaciones con gran número de cámaras, cuando se plantea migrar todas esas cámaras, si esa migración se hiciera, digamos, todo de una vez, implicaría una serie de costes realmente altísimos. La ventaja de nuestras soluciones es que permite esa migración a IP parcial al paso que precise esa compañía. Pondría un ejemplo. En el Caribe, estamos instalando nuestras soluciones en un resorte, casino, seguramente lo conocen, es el Paradise Island, donde tiene dos, creo que son más de dos mil cámaras análogas que quieren migrar. Imagínense, esa migración, todo de una a una, esa migración inmediata a IP sería realmente costosísima. Están haciendo simplemente esa medida, que esas cámaras análogas van cumpliendo su ciclo de vida. Lo que van haciendo es, las van reemplazando por unas cámaras nuevas IP y van consiguiendo esa migración poco a poco. Resumiendo un poquito, como les comentaba, van a poder reducir sobre todo sus costes de infraestructura. No van a tener que quitar cableado, no van a tener que colocar cable nuevo. En lugar de colocar switches en armarios intermedios, van a conseguir un mucho mejor uso de los puertos de POE al ser todo canalizado desde el centro de control. Una cuestión muy importante es el tema de la no interrupción del negocio. Como les comentaba antes, esa migración a IP se produce de una forma rapidísima. Acelera enormemente el tiempo de migración a IP. Hay instalaciones en lugares críticos donde esa disrupción o esa interrupción del negocio o de la red es crítico. Piensen ustedes en un hospital, donde allí lo que no interesa es tener operarios durante semanas transitando por los pasillos, abriendo techos, abriendo paredes, quitando cable, instalando cable. Imagínense ustedes una penitenciaría. Imagínense ustedes un banco, donde en muchos casos las horas de operación están limitadas simplemente a las horas de la noche. Imagínense un casino, donde cualquier labor de recableado implicaría, por ejemplo, hacer inútiles diferentes sectores de ese casino, con lo que eso implica de pérdida económica. Imagínense también un hotel, donde, repito, tampoco es recomendable interrumpir esa disrupción, digamos, del negocio. Este es un factor que nosotros nos estamos encontrando cada vez más que siendo un factor principal añadido a ese ahorro de costes. Voy a citar un par de ejemplos de casos de éxito con nuestras soluciones. El año pasado, nuestra solución CLEAR fue la solución elegida para un proyecto muy grande en el gobierno mexicano, el proyecto PITA del SAT. El SAT es el equivalente en sus países al órgano que recauda los impuestos, que se hace cargo de aduanas. Con nuestra solución CLEAR, ellos consiguieron migrar 8.000 cámaras análogas a IP y lo consiguieron en un tiempo récord, apenas tres o cuatro meses, para hacer esa migración a IP. Para ellos, esa aceleración fue un factor fundamental. Otro ejemplo, el año pasado también ganamos el proyecto. De hecho, es un proyecto que se va a completar a lo largo de este año también. Y el siguiente, en Colombia, el Banco de las Repúblicas, el banco público más importante, donde hasta ahora en dos fases se han migrado más de 1.200 cámaras análogas a IP, reaprovechando ese cable coaxial. Al hablar con el usuario final, con el banco, ellos nos comentaron que el factor fundamental decisivo a la hora de utilizar nuestra solución fue no tanto o no solo esos ahorros en infraestructura, sino el hecho de que al aprovechar esa infraestructura consiguieron acelerar en un 70% el tiempo planeado si se hubiera hecho esa migración de una forma tradicional reemplazando cable. Otra ventaja es la posibilidad de eliminar riesgos, sobre todo en instalaciones donde tienen varias localizaciones y de alguna manera se repite o se duplica esa aplicación. una prueba de concepto en una de esas instalaciones se duplica fácilmente en cualquiera de las siguientes. Es por lo demás, repito, una solución realmente fácil de utilizar. Les he hablado de los switches, pero si ustedes disponen de simplemente una, dos, tres cámaras donde necesitan hacer esa extensión de distancia y esa migración, lo pueden hacer con nuestros extensores colocados uno a ambos extremos y consiguen exactamente el mismo objetivo y las mismas distancias alimentando bien desde el switch POE o a través de fuentes locales. Eso se puede conseguir tanto con el enlace link, el easy link individual o con el EC4, el transmisor de cuatro puertos. Aquí tienen un poco una gráfica que les muestra las distancias máximas que pueden alcanzar dependiendo del tipo de cable y dependiendo del POE. Ven aquí como de salida, estamos entregando más de 30 vatios por puerto, lógicamente por leyes de la física esa caída de tensión se va a manifestar, pero con un RG59V como pueden alcanzar prácticamente 17 vatios a 1700 pies que son más de 500 metros o con un cable RG6 pueden alcanzar hasta 15 vatios hasta 2300 pies que es bastante más de 600 metros. Bueno, el siguiente switch es el switch POE. Yo no sé cuántos de ustedes además de dedicarse a ofrecer soluciones de seguridad se dedican también a ofrecer otro tipo de soluciones como el tema de telefonía IP. El switch POE se diferencia del switch clear en primer lugar en el medio que utiliza, en este caso en lugar de cable coaxial, lo que estamos haciendo es aprovechar cable de dos hilos. Por tanto, aunque originalmente, como les comentaba, o donde más aplicación, digamos, hemos tenido en este tipo de switch es en tema de telefonía. Ahora les hablaré un poco de las alianzas que tenemos. En realidad se puede aplicar a cualquier otro tipo de dispositivo que transmita a través de dos hilos. Disponemos de un switch de 24 o 48 puertos administrable y de un switch de 8 puertos no administrable. El concepto es exactamente el mismo que el que les comentaba cuando les hablaba de las soluciones de seguridad. En el tema de inmigración también de cámaras o sobre todo de teléfonos IP, en muchos casos se van a encontrar una infraestructura ya existente, lo único que en este caso, en lugar de ser coaxial, es de dos hilos, de un par de UTP. Entonces, al hacer esa migración, se van a encontrar con los mismos costes adicionales en inversión en infraestructura si tuvieran que recablear. El switch Polre lo que les va a permitir, repito, es aprovechar esa infraestructura de dos hilos. El switch Polre dispone de 24 o 48 puertos downlink. En este caso, ven como la configuración de los puertos de salidas a través de conectores ANTHENOL, es básicamente porque es, digamos, el tipo de conector que los PDX o las centrales telefónicas utilizan para hacer más fácil esa migración. Igualmente disponemos de dos puertos de administración y consola, dos puertos giga de cobre y dos de fibra, y exactamente las mismas prestaciones que les hablaba antes de alimentación. Así donde antes tenían esa instalación digital existente, con sus teléfonos conectados a través de unas placas de pared y conectados a través de estructuras troncales multipar que van a través de bloques de perforación, vamos a conseguir igualmente esa migración a IP en una forma muy rápida y muy eficiente, prácticamente en tres simples pasos. Van a cambiar ese, digamos, ese PBX antiguo por el nuevo enrutador PBX IP. Ese conector ANTHENOL que estaba conectado al PBX antiguo, la van a conectar directamente a nuestro switch Polre. De ahí, ese cableado ya existente lo estamos manteniendo y simplemente en el otro extremo vamos a desconectar ese conector RJ11 del teléfono análogo o digital y a través de nuestro FI-Link lo vamos a conectar y vamos a conectar directamente a ese nuevo teléfono IP. Por tanto, pueden darse cuenta como esa migración se produce de una forma rapidísima. Aquí ven un poquito el diagrama, sería exactamente lo mismo. En este caso, y esta es la gran diferencia del switch Polre, es que estamos entregando en lugar de 100, como era el caso del Clear, entregamos 10 Mbps full duplex y la distancia máxima son 365 metros punto a punto con 16 vatios de salida por puerto. Esas prestaciones tanto de VOE como de ancho de banda son, como pueden comprobar, inferiores al switch anterior. Pero es que para instalaciones, digamos, de controles de acceso, instalaciones de telefonía IP, esos requerimientos de potencia y de ancho de banda siempre son muy inferiores a los casos de equipos de telefonía. El switch Polre LPC es un switch de 8 puertos no administrable exactamente con las mismas prestaciones. Para los que, repito, estén interesados en temas de telefonía, yo les recomendaría en la página de YouTube, tenemos una, de hecho son tres vídeos de un caso de éxito, tuvimos en la New Mexico State University, donde consiguieron esa migración a IP. El caso de éxito está reflejado en tres vídeos diferentes, desde diferentes puntos de vista, del administrador, del proveedor, etc. Y verán, es un caso de éxito donde, en propias palabras de los usuarios, consiguieron acelerar esa migración que en principio estaba pensada para ser de 7 años a prácticamente 2 años y consiguieron ahorrar hasta 1 millón de dólares. Es realmente un vídeo bastante interesante. Aquí tienen algunos de los socios más importantes en temas de telefonía. Cisco, Avaya, MyTel, NEC, Unify, todos ellos han certificado nuestro switch y de hecho dos de ellos, si esto les puede interesar, Cisco y Avaya, hacen disponible nuestro switch Polre a través de su portafolio de productos. En el caso de Cisco, de hecho, es el único switch que Cisco vende dentro de su portafolio que no es parte de Cisco. Y Avaya, nuestro switch también está disponible a través de su programa DevConnect, que de hecho, justo esta mañana, he recibido la noticia de que hemos recibido el premio de Avaya a producto destacado dentro de su canal de productos DevConnect. Aquí ven algunos más de ellos. Y ya para terminar, vamos a hablar del SwitchFlex. El SwitchFlex es el último switch llegado a nuestra gama de productos. En el caso del SwitchFlex, estamos hablando de un switch administrable de 24 puertos, pero en este caso, en lugar de coaxial o dos hilos, es un switch ya que he utilizado bien dos pares o hasta cuatro pares. En ese punto, pues no se diferenciaría tanto de un switch normal, de un switch capa 2 administrable. La única diferencia es que con nuestro switch le vamos a permitir alcanzar hasta 600 metros punto a punto. Es un switch, en estos momentos, solamente está disponible en una versión de 24 puertos administrable. En los próximos tres meses, posiblemente, estará disponible una versión no administrable de ocho puertos. Es un switch de PoE Plus Plus. Ahí pone Plus. Tengo que regirlo directamente. Es Plus Plus, que le permite 50 vatios de salida de PoE por puerto hasta 600 metros. Ustedes lo que van a utilizar al otro extremo, ven en este caso, ven un par de cámaras o altavotes que están conectados directamente al switch. En todas aquellas cámaras o dispositivos donde la distancia no supere el estándar de los 10 metros, se puede utilizar como un switch normal y conectar el dispositivo directamente al switch. En aquellos casos donde esa distancia supere los 100 metros, van a tener que colocar el adaptador flex. Aquí tenemos un adaptador individual y aquí tenemos un adaptador de cuatro puertos. El adaptador de cuatro puertos, igual que como el que teníamos en el caso del del equipo de coaxial del F4, le va a permitir utilizar un solo cable de cuatro pares para cuatro dispositivos. No está disponible todavía, calculo que igual que con el switch de ocho puertos estará disponible aproximadamente en tres o cuatro meses. Para verlo un poquito más en profundidad, vean aquí también igual que con el switch clear como se puede alimentar o bien directamente a través del switch, o bien cuando sea necesario por tema de consumo o de distancia, se puede conseguir a través de una fuente opcional local. Esto para que vean un poquito más en detalle, en estos momentos la disponibilidad de enlaces individuales se limita al switch, digamos, flex link o al flex C. La diferencia entre ambos es que el flex link se utilizará cuando sea necesario aprovechar al máximo esos 50 vatios de potencia que entrega cada uno de los puertos del switch o podrán utilizar una versión digamos reducida al flex C cuando no vaya a necesitar más de 30 de esos 50 vatios que entrega cada uno de los puertos por tanto lógicamente el flex C es una solución más económica que el flex link ustedes pueden optar por uno o por otro o por una combinación de ambos dependiendo de las necesidades de cada una de las cámaras igualmente esos enlaces se pueden utilizar para una extensión individual de una cámara dos tres cámaras eso se hace a través de un flex kit ese kit viene compuesto por un flex link que es el equipo que se colocaría digamos junto al dispositivo IP de un flex base que es el equipo que va al otro extremo es el equipo que va a ir a su switch y eso se puede alimentar o bien a través directamente del switch o a través de una fuente de alimentación colocada junto a cualquiera de los dos adaptadores este equipo se vende hoy en día en forma de kit viene en una caja con los dos adaptadores y con una fuente de 55 voltios y 60 vatios aquí ven un diagrama un poco de las distancias máximas que pueden alcanzar con cuatro pares repito la salida es de 50 vatios y pueden entregar hasta 26 es prácticamente 26 vatios a más de 600 metros en el caso que utilicen solamente dos pares el máximo que pueden entregar es aproximadamente unos 11 vatios a esa distancia máxima de 600 metros por lo tanto una vez establecidos las ventajas varias de las ventajas de nuestros switches sobre todo en el tema de las distancias verán cómo se convierte en una alternativa muy interesante para otro tipo de opciones que mucha gente a la hora de plantearse instalaciones donde esas distancias superan con creces el estándar de esos 100 metros mucha gente se planteaba una de ellas es la fibra óptica es una solución realmente excelente en el sentido de que logra largas distancias puede permitir una velocidad de transmisión realmente alta de alta calidad y de gran fiabilidad tiene una serie de desventajas una es el alto muy alto costo de equipos e instalación la especialización necesaria a la hora de instalar de hacer instalaciones de fibra óptica no cualquier técnico lo puede hacer suele ser una especialización que también añade un coste adicional y una importante también es que la solución de fibra óptica le va a permitir transmitir datos pero no POE por tanto repito con cualquiera de nuestras soluciones estamos consiguiendo extender a esa distancia hasta 600 metros superando muchas de esas desventajas que hoy en día todavía tiene la fibra óptica algo similar sería con las soluciones inalámbricas tienen también ciertas ventajas de distancia evitar la necesidad de cableado de a veces es realmente complicado la movilidad pero también tiene una serie de inconvenientes inestabilidad necesidad de línea de vista igual que la fibra esa necesidad de alimentar de otra manera encontrar una alimentación local ya que no podemos enviar potencia digamos de forma remota y la última opción sería pues simplemente la utilización de equipos de repetición cada 100 metros ahí verán como la gran ventaja de una solución como la nuestra es eliminar la necesidad no solamente de equipos sino de encontrar cuartos intermedios cuartos IDF con lo que ello implica a veces incluso en instalaciones nuevas por ejemplo de ocupación de espacio el año pasado hicimos también un caso de éxito era un mall era un centro comercial donde uno de los factores fundamentales y se planteó desde un punto de vista prácticamente económico es el hecho de que por las largas distancias de ese mall hubiera sido necesario crear hasta dos cuartos IDF los cuartos IDF en esa superficie comercial lo que implicaban es una utilización de espacio que no podía ser dedicada para añadir por ejemplo un nuevo espacio comercial por tanto eso fue una consideración económica que llevó a una adopción de nuestra solución por tanto repito estamos eliminando esa necesidad de cuartos IDF de equipos intermedios sobre todo también en muchos casos y sobre todo a mayor distancia es ese incremento de la posibilidad de puntos de falla e incremento de latencia ya para terminar en el aspecto técnico hablarles un poquito por encima del GUI como les comentaba los switches administrables le permiten disponer de un interfaz GUI muy intuitivo muy fácil de utilizar que les va a permitir una mejor administración de su sistema página de inicio que les da información todos los detalles del puerto el ancho de banda que se está utilizando el número de paquetes que se están transmitiendo el número de errores y se están produciendo la información de energía general del switch cuánta energía hasta el momento se ha utilizado cuánta queda disponible de su presupuesto el tiempo de actividad cuánto tiempo lleva funcionando ese switch eso le da idea en el caso de falla le permite identificar exactamente el momento en que se produjo esa caída digamos del puerto manualmente pueden entrar esa descripción del puerto pueden administrar esto es muy importante remotamente con un simple clic pueden resetear cada uno de los puertos encender y apagar esos puertos tiene un control universal de puertos también donde pueden encender o apagar todos ellos toda la información de paquetes si es multicast si es unicast todos los paquetes recibidos un conteo de errores producidos qué tipo de paquetes está enviando un resumen de puertos link esta prestación es muy importante hoy en día en que el mundo de la ciberseguridad es cada vez más más importante donde cada vez están produciendo más digamos intromisiones más atentados más hackeos cualquier cosa que permita disminuir esa posibilidad es importante nuestro Wii le permite un bloqueo individual de cada uno de los puertos bloqueando cada puerto con un simple clic lo que le permite es que únicamente la dirección Mac de esa cámara o ese dispositivo IP conectado a su puerto ese es el único dispositivo que el el switch les va a permitir conectar si alguien en un puerto bloqueado desconectara esa cámara o ese dispositivo IP e intentara conectar cualquier otro dispositivo quedaría bloqueado y detalles del puerto SNMP no voy a entrar en mucho detalle pero bueno pueden hacer VLAN y en general repito cualquier tipo de funciones o servicios que le presta cualquier switch capa 2 administrable esto es muy importante a la hora de analizar diferentes soluciones y diferentes soluciones en el mercado se van a encontrar varias que cumplen de alguna u otra manera alguna de las funciones de extensión que cumplen nuestros equipos pero no van a encontrar ningún otro equipo que sea en el mismo equipo ese switch administrable capa 2 que van a necesitar para su instalación ok estos son algunos de los resumen de las ventajas vamos a hablar un poquito ya de garantías el equipo viene con una garantía estándar de un año y planes de mejora opcionales de un año de 5 años y de por vida ahora les hablaré en todo caso de todas maneras de una promoción que extiende estas garantías pero un poquito esta es la garantía la garantía extarta ahora ya entrando en temas más comerciales les voy a hablar de algo muy muy importante que son es nuestro programa ACE de aceleración es un programa que va a permitirles a ustedes como socios de negocio acelerar sus ingresos y conseguir muchos más proyectos ese programa ACE se compone en primer lugar de la posibilidad que les ofrecemos a ustedes sus proyectos de adquirir equipos de demostración el tener equipos de demostración es realmente importante es la mejor manera de conseguir ganar proyectos cuando su cliente puede ver esa solución no solamente sobre el papel de una hoja de especificación sino cuando puede ver ese equipo funcionando tenemos una estadística que nuestras pruebas de concepto prácticamente el 80% o más de usuarios que prueban la instalación terminan adquiriendo se puede instalar una semana dos semanas en su instalación verla funcionando y repito quedan prácticamente convencidas nosotros le estamos ofreciendo la posibilidad de adquirir ese equipo de demo a un prácticamente 78% de descuento sobre precio de lista por tanto a un precio realmente competitivo los paquetes de demo pueden ser diferentes puede ser un paquete de switch administrable o un paquete de switch no administrable el paquete por ejemplo de switch administrable de clear por ejemplo vendría con una maleta de tapa de plástico dura con su switch con su dos transmisores dos links individuales con un transmisor de cuatro puertos y con todos los cables necesarios para hacer esa esa demostración a cualquiera de ustedes que adquieran ese equipo de demo nosotros les vamos a premiar con un descuento de 30% en el primer proyecto que ganen que no tiene que ser necesariamente literalmente el primer proyecto obviamente yo guardaría ese descuento para un proyecto más grande mayor el proyecto obviamente mayor el ahorro ¿qué hacemos? al darles ustedes el 30% de descuento cuando ustedes ganen su primer proyecto prácticamente lo que estamos haciendo es que el coste de ese demo desaparezca sea prácticamente prácticamente cero ¿ok? y por último a nivel general nuestro programa les permite una protección de precios en sus proyectos eso se hace a través de algo tan básico como es el registro de proyectos el registro de proyectos tiene diferentes baremos según el valor total de equipos incluidos en ese proyecto pero puede llegar hasta un 16% de descuento con ese 16% de descuento queda garantizado el nivel competitivo que hará que usted si especifica nuestro producto acabe ganando el proyecto frente a cualquier otro integrador o aprovechar ese descuento simplemente como un margen adicional a los que estén interesados a través del contacto a través de mi información de contacto yo les puedo enviar un documento donde se recogen todos los detalles de este programa ACE repito desde el equipo de demo al descuento de 30% por el primer proyecto y al registro de proyectos hasta un 16% el registro de proyectos se hace a través de la página web es muy simple les les va a tomar apenas 5 minutos hacer ese proyecto y repito una vez registrado tienen nuestro completo apoyo y protección de precios a su proyecto se hablaba antes de una serie de promociones que estamos haciendo en estos momentos y hasta final de año tenemos tres promociones en marcha una es una promoción de el switch EC10 les recuerdo es el switch no administrable que permite aprovechar el cable coaxial esa promoción hasta finales de año les va a permitir adquirir ese equipo con hasta un 16% de descuento aquí tienen un código de promoción en caso de que ustedes lo adquieran yo les recomendaría consultar con sus distribuidores para conocer más detalles de esta promoción y a través de este código de promoción van a poder adquirir ese equipo un 16% de descuento la segunda promoción está en los kits en los enlaces de kits por por cable ETP los enlaces flex ese descuento es también del 16% igualmente hasta finales de año y les permite adquirir ese kit que viene con el flex link el flex base y la fuente de alimentación también a un 16% y por último dentro de esa promoción estamos extendiendo las garantías de nuestros equipos en el caso de los switches administrables ese año de garantías se está extendiendo en dos años y todos los equipos adquiridos hasta final de año tienen una garantía extendida de hasta tres años muy importante en este caso es necesario hacer el registro del producto el registro del producto se hace también a través de la página web repito sin registro de producto no hay extensión de garantía esa garantía incluye también cinco años en total para todos los switches no administrables incluye cinco años para todos los extensores y adaptadores tanto de la familia flex como de la familia EC o clear ya sean de un puerto o de cuatro puertos y adicionalmente 50% de descuento en los planes de cobertura adicionales de un año de cinco años o lifetime garantía de por vida por tanto repito estas son las promociones que tenemos en marcha sería interesante que consiguieran sacar ventaja de estas y ya para terminar algunos temas más de digamos de información de contacto yo les recomendaría en primer lugar que utilicen nuestra página web la página web nbt5bitch.com es una página web realmente muy completa donde van a encontrar toda la información necesaria se pueden descargar el folleto de soluciones se pueden descargar en español todas las hojas de especificaciones hay casos de éxito etcétera etcétera para todos aquellos que requieran o les gustaría tener una certificación mucho más profunda de cualquiera de nuestras soluciones tenemos una certificación en línea una certificación en estos momentos está disponible para cada uno de los tres switches que les hablaba el clear el flex y el polre por separado en estos momentos está disponible en inglés estamos en el proceso de adaptarla al español pero en estos momentos está disponible en inglés es una certificación realmente a tiempo corrido no les tomaría más de hora y media dos horas pero la ventaja es que desde el momento que reciben la credencial para inscribirse en la certificación disponen de hasta 30 días para completarla por tanto la pueden adaptar a sus necesidades de tiempo les recomiendo que visiten nuestro canal de youtube donde van a encontrar varios vídeos bastante interesantes introductorios y bastante educativos de nuestras soluciones y por último ahondando un poco en las redes sociales les recomiendo también que utilicen nuestras conexiones sobre todo en linkedin donde tenemos tanto una página corporativa de lo que es nbt5bridge en este caso latinoamérica o yo les recomendaría que se unan a mi red personal de linkedin puesto que yo constantemente estoy colocando estoy colocando actualizaciones que hay nuevo donde vamos a estar nosotros participamos en todas las ferias más importantes participamos con alas en todos los encuentros tecnológicos participamos con el ip user group en todos sus eventos participamos en road shows de mercados verticales por tanto a través de nuestras páginas sociales les estamos haciendo información de donde nos pueden encontrar en cada uno de sus países estamos publicando casos de éxito por tanto repito si no están ya digamos inmersos en el tema de las redes sociales yo les les recomendaría sobre todo que empezaran con linkedin a mi parte que es la más la más profesional y donde van a poder sacar mucha mucha información muy interesante ok aquí tienen mi información de contacto me pueden contactar para cualquier tema o bien directamente a mi teléfono a mi correo a través de skype yo les informo yo soy el director de ventas para toda América Latinoamérica y Caribe nosotros disponemos de un equipo que incluye dos personas localmente en México y una persona localmente en Colombia que maneja lo que es región andina y Centroamérica y yo por mi parte manejo digamos todo el resto todo lo que sería Cono Sur y sobre todo pues el Caribe ok pues pónganse en contacto con nosotros para cualquier necesidad nosotros con mucho gusto les podemos atender y prestar el apoyo que necesiten en sus proyectos y ya por último esta presentación está disponible para ustedes como comentaba Santiago creo que les van a enviar un enlace con una grabación de esta presentación pero si desean disponer de esta presentación en PowerPoint perdón yo no tengo ningún problema en compartirle entonces me envían por ejemplo por correo una solicitud y yo se la enviaría se la enviaría por WeTransfer ya que es una solución digamos es una presentación bastante pesada pero repito no tengo ningún problema en compartirla con ustedes bueno de esta manera pues llegamos un poco al final de la presentación es más bien una introducción repito para más información repito pónganse en contacto con nosotros y ahora Santiago entiendo que tenemos un poquito de tiempo para algunas preguntas y respuestas si alguno no las quiere hacer o tiene alguna pregunta que quiere mantenerla de alguna manera inédita o personal repito puede hacerlo después del webinar directamente conmigo pero si no adelante Santiago estoy listo para cualquier pregunta que tengan los los oyentes claro que sí Antonio de hecho ya tenemos algunas preguntas acá ya formuladas por los asistentes la primera de ellas es de Jesús Conrado Puente él nos dice que si tú puedes por favor ampliarnos o hablar un poco más acerca de las normativas las normativas imagino que habla de los estándares de Ethernet aquí lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que nosotros digamos sobrepasamos esa normativa es básicamente nuestras soluciones lo que permiten es superar esos estándares porque permitimos con nuestra tecnología superar el problema que normalmente intenta solucionar ese estándar ese estándar imagino que el cliente pues está hablando el oyente está hablando del estándar por ejemplo limitante de los 100 metros se hace porque los dispositivos normales hacen que superar por ejemplo ese estándar de 100 metros afectaría digamos a lo que es la solución o la prestación de una prestación correcta de una solución de Ethernet nosotros lo que hacemos es a través de nuestra tecnología conseguir la solución para superar esa barrera para superar ese estándar por tanto yo creo que la mejor respuesta es que nosotros lo que hacemos es superar esa barrera que supone el estándar siguiente Antonio sí ahora nos pregunta Félix Kiel desde Panamá nos pregunta ¿puedo administrar el consumo de la red de la banda ancha por usuario o por PLAN por LAN? sí repito nuestros switches administrables son switches capa 2 ¿ok? por tanto cualquier prestación de un switch capa 2 y uno eso incluye por ejemplo el tema de las VLANs está incluido también repito es un equipo que incluye esas prestaciones digamos de extensión de potencia pero a la vez es un switch administrable capa 2 con todas las prestaciones que tiene un switch capa 2 siguiente Antonio ahora la pregunta es de Alejandro Ortega más bien son dos preguntas en una la primera es ¿con qué mayoristas trabajan en México? y la segunda parte de la pregunta indica ¿cómo podemos adquirir los switch? se ve muy interesante el equipamiento los mayoristas estos están disponibles en la página web suelen ser los mayoristas típicos los Anixter Inalarme Magocat Mercatec Adises son los Scansors son los mayoristas típicos normalmente esa adquisición de productos se produce a través de los mayoristas locales en algunos países o en el caso de muchos a través de mayoristas globales radicados en Miami de hecho en la página web hay un apartado donde pueden obtener información de esos mayoristas el hecho de que ustedes tengan que acudir a los mayoristas a la hora de adquirir los equipos no significa que no puedan tener contacto directo con fábrica para cualquier tipo de cualquier tipo de pregunta cualquier tipo de solución de apoyo en sus proyectos luego la compra será a través del mayorista pero el soporte lo podemos prestar nosotros directamente bien Antonio ahora nos pregunta Robert Ibarra Muñoz él nos dice el 16% de descuento que mencionas por registro de proyecto son adicionales a los 30% de descuento del precio de lista no el 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 16% por registro de proyecta aplica a cualquier otro proyecto sucesivo el primer proyecto para todos aquellos que adquieran el el equipo de demo es de un 30% de descuento que obviamente es mayor es 14 puntos mayor que el 16% pero no es acumulable registro de primer proyecto con el 16% de registro que aplicaría a todo a todo el resto de 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 registros bien Antonio ahora la pregunta nos hace ese señor Walter Guillén él nos dice ¿cómo NFT Firebridge se prepara para estructurar una red con soluciones LIFI o illumination over POE aquí estamos es un tema más técnico es un tema realmente nuevo el tema de la iluminación no estoy tan al tanto de de las soluciones realmente honestamente de LD como podría hablarle de de soluciones digamos más de de seguridad o de 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 telefonía yo le recomendaría que me hiciera la la consulta por 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 correo y yo con gusto asistiría le solicitaría asistencia a nuestro departamento de de soporte técnico para una mejor explicación para ese tipo de de aplicación específica perfecto Antonio ahora nos pregunta Félix Quiel él nos hace dos preguntas primero para Panamá quién sería el canal de venta para suministrar los equipos y cómo es posible de pronto hacer distribución y si se puede convertir en telefonía IP un edificio que está cableado con cable de cuatro hilos la primera pregunta los distribuidores Panamá tendría que consultar con Jaime Trujillo que es nuestro nuestro gerente de ventas para esa región entiendo que es a través de la mayoría de distribuidores de a través de Miami Anister Silmar ISTC Full Protection Scansors cualquiera de ellos Solution Box en todo caso preguntas ya más específicas sobre distribución o distribución local o el plan que usted pudiera tener como distribuidor local yo pienso que es mejor tratarlo de forma privada y en forma indirecta por tanto quedaría a la espera de su de su correo para hablar de ello y la segunda pregunta era hablabas acerca de Antonio si se puede convertir en telefonía IP un edificio que está cableado con cable de cuatro hilos de cuatro hilos si en este en ese caso se podría pero al ser cuatro hilos en lugar de con el switch Polre se podría utilizar el switch flex repito el clear es coaxial el switch Polre que es el más típico de telefonía es a través de dos hilos si son cuatro entiendo que habla de cuatro hilos habla de dos pares de cuatro hilos o de ocho hilos que son dos pares ahí se utilizaría se podría utilizar el switch flex muy bien Antonio de esta forma se acaban las preguntas queríamos de una forma agradecerte a ti por tu participación en esta mañana a todos los asistentes reiterarles el agradecimiento por haber estado con nosotros los esperamos en una próxima oportunidad y les deseamos un muy feliz día de parte de ventas de seguridad como organizador de este webinar y a través de la colaboración de NBT Firebridge de Antonio también un agradecimiento muy especial bueno gracias Santiago y gracias a a todos ustedes repito por su atención y quedo a la espera de seguir en contacto con con ustedes para cualquier cosa que necesiten un saludo y hasta hasta la próxima